Muy bien, chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy, en este rostro de número 25 Jugaremos otra vez con su lado, por favor no, que pesadilla Vale, bien, frontera, let's go Let's go Estoy hasta la polla, la verdad, de hecho un comentario de ayer Dijo He visto Blackfear en la miniatura Y automáticamente mi cerebro, con su lado Digo, efectivamente Pero bueno, amigos, vamos a ver con esta Número, o sea, con esta partida número 25 O partida número 25 Vale, 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 no ir aquí entendidos Oh, que listo eres, caramelo, las palabras tan raras que dices Macarrones Qué dice, hombre, qué dice Qué dicen por aquí, a ver Vamos a ver las vainas estas Vale Hola, verga Este posiblemente sea cheater Este muy posiblemente Sea cheater Este, por qué Eh, nivel bajito Vale, eso tampoco dice mucho Mira, por ejemplo, mi cuenta Nivel 134 Va en permade con este tío Llevan 6 de 6 ganadas Eh, pero es que lleva 3,82 de KD, tú ¿Sabéis? Y no han rankeado nunca los dos O sea, wow, ¿sabes? Y lo que me ha hecho sospechar Es que ha dicho el nuestro Are you cheating man Shaqbala Y eso no se caerá Así que, pues buenas tardes Como dirían aquí el Bar Simpson Y compañía Pero sí Mucho Mucho indicio de eso, eh, gente Mucho indicio de eso, la verdad Y lo malo Que si son cheaters No podemos hacer nada Porque antiguamente Eh, le podías pegar un tiro No sé qué Pero encima Como son dos en equipo Voy a matarlo Pushing Una vez y ya está Así que no vale de nada La verdad Lo que no lo han baneado todavía De ser cheater, eh, gente De ser cheater, lo digo Es que, joder KD de 3,82 Es que siento que Un KD de 4.0 En 6 partidas Es bastante Sí Eh, no es tampoco algo imposible ¿Vale? Porque es matar A Eh Yo qué sé, tío 40 tíos En lo que a ti te ha matado 10 veces Es matar todas las partidas En estas 6 partidas Has matado Es que no, no No es posible No sé, no es posible A ver si es posible Pero me parece muy raro, eh, gente KD de 4.0 En 6 partidas Arranque toda ganada O sea, es que no has muerto Prácticamente, vaya En 6 partidas Eh Me ha vio, gente Me ha vio Maldita sea Maldita sea Por cierto, gente He preguntado a Ubisoft Si podía decirlo Eh Como este vídeo Se pondrá otro día De cuando estoy grabando Me voy a los estudios de Barcelona A los estudios de Ubisoft De Barcelona Que me han invitado allí Y muy guay, tú Muy, muy guay Me pagan ellos O sea, sabes Y me invitan como tal a ir Y muy chulo Muy guay Entretenido Divertido ¿Vale quién es? Mi amigo Love you Y El MB No va con finca No creo que sea nada Si hay primeras No creo Estoy recargando ¿Aseguramos? Vale, nada Pega el Tú te crees ¿Eh? Si me pega Yo me lo pego No, mira No, el Tessi no nos chiste Yo creo No, además juega muy safe Como estáis viendo Nada El amigo se lo ha cargado Yo creo que han tenido Simplemente suerte Y ya está Pero que seamos Que estén todas cerradas Esa está bastante abierta Esa me preocupa Porque es al subir Si que me puede ver Un tío de otro sur A ver Vale, a ver si que recargamos Me comió Ya me comió La mierda de esa calle Ahí tú Ahí me usé El baño se cae Recargamos Y enviamos presión ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer bomba? No, no Pues a mí el amigo este No nos chiste Esa mierda Ahí me da una rabia Tío Este es que me voy a comer Creo que nadie me puso Por aquí Es el que queremos Puse ¿Quién es el que queda? Hay que dar un poquito Voy a empezar aquí Solamente es este Sí Pues solamente es este Si me la pega Pues está de putísima madre Tú ¿Qué pin lleva? 37 Mira que tenemos Para mirar balas En el mismo sitio Tiqui tiqui Justo la gente Cuando iba a salir Tiqui 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 Pero bueno Si haces el fast pick rápido Y tienes el pin alto Como en este caso Pues Es posible Que por ejemplo A este tío Al de Cada día 3,82 Ya le ha bajado muchísimo El KD Solamente presa Que le han pegado Ya le ha bajado muchísimo Por eso digo Que el KD tampoco es Sabéis gente Al final ha muerto Ya hay que ser muerto Es que estaría uno de vida Tú El cara seca Te metes una cosa Han muerto todos En un momentillo Lo que suelo hacer yo Siempre aquí gente Mi función es Meto un poquito de presión Por las escaleras Tal y cual A ver Se han metado Thatcher Pide una Twitch A ver Que lo que iba diciendo Gente Que era Meter presión Y luego meter presión Por lo que viene siendo Ventilación Vale O si ventilación Que es justamente Esa zona de ahí Mientras que el compañero Iba dando la vuelta Pero iba viendo Que cada vez iba más lento Digo este tío Digo creo que no está dentro Pero si que creo que está dentro Creo que está en el pasillo Digo pues no entra tío Digo empiezo aquí a hacer Tocatocatocat Pero bueno Eh Pues si Fistifín el tío Se entiende ¿no? Un pequeño Fistifín ahí Que ha ocurrido Era él o yo Ha sido él Digo pues buena tarde Digo ha sido Ha sido el que me ha matado Dios santo Hermoso bendito Gente Me sigue ahí el azor Estaba deseosa Este es el vídeo Grabado justo Bueno estoy grabando este vídeo Justo después del número 24 Que es el anterior ¿Vale? Suelo grabar casi todos los vídeos O bueno igual 4 o 5 vídeos En el mismo La misma mañana prácticamente Y me levanta con ganitas Estoy sudando con un perro La verdad ¿Qué he dicho? Vamos al tema Ah vale Vale están En talleres En principio Con el hecho Nos ha dado bastante Que morirán Todos los nuestros En Pues el primero En un minuto ¿Alguien aquí? No Vale tenemos Uy que bien Vale Vale que nadie venga aquí Si me dronea Cerme Que al principio Estás haciéndolo ¿Hay info Cerme? Lo que me haces No Cerme Seguirá No Cerve No Cerve No Vale Si No No es libre puede que esta arriba seguramente laso hatch es que fue el stairs jackal no puede venir por esta en verdad justo y no da info ninguna el mierda seca tu digo lo ha matado de la escalera y lo ha matado de arriba digo joder me la pude da info creo que la matada de la escalera se ha pirado vamos a meter el el pedazo de esto tu la pedazo de mortadela con aceitunas que me ha venido de cielo vale vamos a ir por que una sofía vamos a ir otra vez con una lng loaded and mounted hay que presentar la info de cerme ah esta limpio digo esta limpio pues tomio y lo he escuchado como un pequeño saltito gente en espete voy a configurar una cosita a ver si la he liado ah la he liado porque es esto así vale ya esta no se porque lo intuía tu el tema de grabación he grabado los tres canales de audio en lugar de por separado los he grabado juntos que feo pero bueno no se porque se ha cambiado que eso que estaba que luego he escuchado ya a una persona en salto en la trampilla pero he subido tranquilito vale lo que he hecho ha sido revisando con fastpeak digo vale no hay nada digo vale aquí hay una persona una señora mofeta ahí instalada espera que se acabaron todas las balas porque era el smoke con la smg y me ha tirado pues a ver no todas vale pero si que me ha tirado gran parte de ellas digo vale digo el enchufo vale van hasta el mismo sitio si se hace capaz de saltar es un imbécil mira te vamos aquí la verdad cap can cap can ahí está eh muy bien amigo muy bien buena info si de momento los otros eso de cheater yo creo que que se los activan cuando le apetece eh que se los activan cuando le apetece eh no tiene mucho sentido tu osea que tenga que caer de 4.0 6 de 6 se cuenta smurf de repente aquí 0 sabes no se igual no hace nada hasta que va perdiendo para no perder ah let's try to open bridge from solvers to the front no no hay que abrir la ventana tenemos aquí vámonos can you check here if it's free vamos a dronear aquí dentro vale nos metemos directamente habrán abierto arriba deberían no ah es clear no en esta posición vale tienen que hacer el que no 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 ¿qué haces allá? yo voy a buscar a bomba ¿qué? yo porque creo que no tiene más suerte del mundo A muertes ¿A mi save? ¿A mi? Joder ¿Y cómo sabe el tío que me he colado, tío? Que mal teme que he tenido Y guarden, ok, vicar Con el smoke Yo sí, pero debería tenerlo Bueno, no tiene la info porque ya la tienen ellos, ¿vale? Joder, plan, plan, plan ¿Bihayu? Vale, le hemos pegado Muy bien, amigo Sé que no he dicho Bihayu He dicho, había dicho Bihayu Bihayu Como si fuera un yayo Sin lengua O sea, sin niete Bihayu Bihayu Muy bien, amigo Muy bien, amigo Muy bien Ve, no tiene que decir He is Bihayu He is Manolete Bicicleta mortadera Con las cinturas detrás tuya Vale ¿Sabes? El tema de Joder Estoy diciendo que está Up, up, up Behind, behind, behind ¿Qué me ha quedado, Bih? Ah, que se puede tener una alibi Podemos coger nosotros Un echo, ¿eh? Así Por cambiar la verdad Pero mirad esto, gente ¿Cómo coño me voy a coger un echo? Siempre voy a jugar Es que Luego me dicen que siempre voy a jugar lo mismo Pero si nadie coge un puto Jägger, un Wamai Nadie coge tal ¿Cómo no voy a cogerlo? ¿Sabes? A ver, yo entiendo a la gente Pero es que en plan, tío Ya ha habido varias personas que han dicho Siempre juego con lo mismo Digo, tío Te subo tres vídeos al día De R6 Bueno, tres vídeos al día Dos son de R6 Uno es el Rob2Diamon Que este se juega para ganar como tal Y el otro es un poco más Manolete Coño Puedes ver el otro Que voy a jugar en cada vídeo Con un personaje totalmente distinto Y así no tocar las pelotas Pues nada Tiene que venir el de Rob2Diamon A decir que siempre juego lo mismo Pues chico Haber estudiado ¿Sabes? ¿Qué quiere decir? Pues si nunca hay un puto Jägger Un Wamai Cuando se necesita Tendré que cogerlo ¿No creéis? Bueno, alguien Hace el alibi A un día Para que se vaya A un día No Vamos a preparar Para que cosilla Yo creo Te he pegado Dos veces el mismo Tío, gracias Vale Amigo Yo protejo aquí esta vaina Si usted quiere Vale, no está Bueno, vale Entiendo Entendible Seguramente se pille un ¿Cómo he puesto esto? ¿Puedo saberlo? Lateral, ¿verdad? Vale, lateral Perfecto Voy a ponerle uno más allí No necesito obviamente recargar Le he puesto allí uno Porque intuye que alguien Se iba a poner en el CTV Pero no tiene pinta No, pero bueno Luego puede entrar para allá Esa sí que fue Esa sí Para cortar aquí ¡Pum! Esa No hice, no hice Perdón Me pedí decir Que no es lo que están hablando Vale, le pongo ya ese aquí Y ya este aquí, ¿vale? Como voy a quedar aquí Este no hay problema Pues también tienen que abrir la puerta Tienen que tal ¿Qué ocurre yo este aquí, amigo? Me quedo aquí sin exponerme Está allí la plaza a mi, ¿verdad? Me quedo aquí sin exponerme Para que no me hagan pre-fire ¿Sabes? Porque puede haber un drone escondido Y me voy a enter ¿Quién ha muerto? Dale, vale En el momento ya he hecho más que de su hora Bueno, sándwich A ver si le podemos aguantar Vale, puerta cerrada Todo bien Aquello es perfecto Aguantamos, ¿vale? No sea el mismo aquí El que rota entre una posición y otra El que ayuda a ambos ¿Qué es? Aquí no hay nadie Vale, si acaso voy a poner uno Esperamos, no creo, la verdad No creo Ya que las dos personas que hay Dudo Vale, esa era una Falta la info del otro Vamos a ver quién es Tengo que tener cuidado Que no está el autobús Vale, no está Sí, sí Vale, uno CCTV Que es finca Vale Aquí ha Qué buena Vale, aquí ayudo, ¿vale? Ah, se ha ido mi compi Ha abierto la puerta A ver Vale Pues nada Hemos mantenido bastante bien A salvo el punto, la verdad Apoyando donde se necesitaba Y poco más Bueno, voy a aturar La pedazo de maravillita Que tiene aquí Qué buena Buena, amiga Muy buena Así me gusta Claro que sí, crack Vale, abajo Joder, es que abajo Si me dices que no te pillas Ni a un smoke Ni a un mute Ni a un jegger Ni a un guamaya Fíjate, pues este, tío O sea, un KD 3,90 y tal Por eso han dicho que es cheater Nada, ¿eh? Es que la gente lo coge No es que quiere matar, tío O sea, la Valkyrie es perfecto Utilidad pura y dura Me encanta Aruni Es utilidad así Pero la gente lo suele utilizar Más que nada por el su arma, tú Yo qué me cojo, tío Mira, smoke por cojones Yo creo que se la ha cogido automáticamente Pero es que al final no queda otra Y a mí, a ver Por una cierta parte me aburre Porque quiero jugar más cosas Pero no estamos aquí para divertirnos Estamos aquí para ganar, amigos Esto no es el patio del colegio ¿Vale? Aquí te cae mortadera Hacete unas del techo Y tienes que matarla Esto es así, crack Cuidado Si quitamos drone en el medio Total, tenemos que reforzar Cositas básicas Está abriendo con la mano La mano, sí Vale, reforzamos Así vamos haciendo que se nos recarguen las cositas Vamos a ver Vamos a Bueno, vamos a Esperar a ver cómo plantean la defensa De los compis Esta yo creo que no es necesaria Con hacer solamente una Está más que bien No creo que pasa por tanto Para que no me vuelven los sesos Vale ¿Queran hacer? No, no Vamos a esperar todo Tío, voy a esperar a ver Si hacen algún tipo de 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 rotación Si quieren hacer rotación Para cubrir baños también Pero no, no Como no quieren hacer eso Cierro directamente Estos dos drones nada más Dos drones de cinco No hemos reforzado nada tú O sea, ahí lo he dicho Los drones van bastante safe Madre mía Este sí Sí o sí Lo demás Eso era Pensé que era un C4 tú Por acá Tiene que haberle bajarlo O sea, haberlo bajar ese mucho más abajo Si mi copia se queda aquí Me he asustado Siempre irme arriba Seguramente me voy a ir arriba Oh, ¿he diado los howwell now? Joder, justo que todo hice No, pero han pulsado bastante rápido Vale, le damos a info Fíjate, no sé qué va pasando el tiempo Tío Pero hemos tardado mucho En poner todo Sí, ha pasado 45 segundos La ha rusheado Por eso no ha podido rushear Ha podido ser O por custom Bueno, pasaporte O por ventanillas Como tal Pero ha sido Un ataque rápido Tiene uno más de aquí Yo digo He sido yo Como puede haber sido otro La verdad La cagada A ver, la cagada Igual no habré hecho esto más rápido Pero tampoco Sabiendo cómo estaba la defensa Que estaba bien hecha y tal ¿Sabes? Este está dando info a sus cómplices No, este es un super pochito One is up Ok, smoke We got food One slow Sí, mejor que haga Muy buena Muy buena Mira, han entrado por aquí, gente Por aquí siempre han entrado Otro pasaporte, efectivamente A ver Podría haber sido yo O sea, he sido yo Pero podría haber sido cualquier persona La verdad O sea, un poco como Como bot O esas cosas O sea, simplemente ha sido ese movimiento así Isap, ok Muy buena Muy buena partida, gente Sin complicaciones Como tal Me da un poquito de raro lo dicho Que siempre tiene que coger personajes De utilidad La verdad Y siempre sea el mismo Porque nadie se coge nunca los guamays Ni nada Pero bueno Es necesario lo que hay, ¿no? Por lo tanto, que es la tía más guapa la del uní Bonito Vale, vamos a ver qué puntos nos dan Es interesante, amigos Interesante Voy a ver un poquito A ver Es verdad Que no he visto siquiera esto, ¿no? A ver Vale En dos partidas Bueno, partida y media Estamos ya aprendiendo dos de nuevo Gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Tengo más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes